Es importante dejar de hablar ya de alimentos buenos o malos. Creo que es importante decir qué voy a hacer y después el alimento, cómo está hecho. Siempre partimos de esos tres elementos. Hidratos de carbono como elemento fundamental, proteína porque nos va a ayudarlo a la recuperación y grasas porque son fundamentales para el funcionamiento del organismo, está claro. ¿Qué buscamos en un día de partido? En un día de partido buscamos un hidrato de carbono 4 o 5 horas antes del partido, un hidrato de carbono que podamos asimilar lentamente y que tengamos las reservas suficientes para que luego, en el momento de necesitarlo, es decir, 4 o 5 horas después, podamos recurrir a él. Al final se resume en que el alimento, cuanto más natural sea y menos procesado y menos aditivo lleve, más fácil va a ser de digerir. Después, una fuente de proteínas. Un pescado, si puede ser blanco, una carne magra. ¿Por qué este elemento? Porque ya un poco de contenido de grasa, la misma razón. Nos va a permitir una digestión más cómoda con el mismo nivel de proteínas. Y luego, para el tema de las grasas, minerales, vitaminas, que también son muy necesarios para todo esto, hay que meter una base de verduras siempre y eso. ¿Cómo lo hacemos? Con una ensalada, sobre todo. La fruta tiene un índice glucémico normalmente bajo. Tú te lo comes y das tiempo a tu cuerpo para almacenarlo. Cuando a esa fruta le haces zumo, sobre todo si le quitas, por ejemplo, la pulpa, lo que haces es estar tomando todo el azúcar, todo el hidrato de carbono puro de ese zumo. ¿Qué hace eso? Hace que la digestión sea más rápida porque es líquida, el hidrato de carbono sea más puro porque has eliminado parte del contenido de la fruta y entonces el índice glucémico se transforma. Pasa de ser un elemento de índice glucémico bajo o moderado a un alimento de índice glucémico alto. Es decir, libera la glucosa mucho más rápido en sangre. Si no vas a hacer un ejercicio pronto, es más recomendable tomar una fruta de una pieza de fruta entera que una fruta de zumo. Tender en el momento del ejercicio a irte a frutas más maduras, por ejemplo, viene muy bien. Si no es en el ejercicio, pues una fruta que no esté tan madura. La mayoría del cuerpo es agua. Todas las estructuras orgánicas tienen agua y somos casi todo agua. La deshidratación está altamente relacionada con lesiones, por ejemplo, de tipo muscular y de tipo tendinoso. Entonces, todas las comidas deben ir acompañadas de agua, todo el ejercicio debe ir acompañado de agua y hay una cosa que decimos nosotros que es muy importante, que cuando haces ejercicio no tienes que esperar a tener sed. Si os fijáis en cualquier partido que estamos, insistimos en cada descanso, en cada momento que vas al banquillo, siempre tener la botellita de agua a las jugadoras para beber un poquito, ir bebiendo, para ir hidratándose. Las recomendaciones de agua van por nivel de actividad y por personas. Evidentemente, es lo mismo una persona de 50 kilos con una persona de 120 kilos. Actualmente se habla de media de beber entre unos litro y medio y cuatro litros de agua al día, más o menos depende de lo que vayas a hacer. En el ejercicio de fuerza, tienes que ajustar a lo mejor un poquito más el porcentaje de proteína en la dieta bajando el hidrato de carbono y subiendo el de proteína. Y si encima lo que estás buscando es un trabajo llamado de hipertrofia, que es formar más músculo todavía, tendrás que aumentar todavía la cantidad proteica para que el cuerpo, cuando tú le mandes trabajo en el gimnasio, pueda disponer de esa proteína y esos aminoácidos para formar más músculo. Entonces, depende de para qué quieras hacer el ejercicio, se puede ajustar la dieta sobre esos pilares que hemos hablado. En un ejercicio de fuerza, nos interesará más ir a unos contenidos con más proteínas de lo normal y en un ejercicio más aeróbico iremos a más hidratos de carbono. Y cuanto más cerca estemos de ese ejercicio, nos podremos permitir el lujo de meter hidratos de carbono que sean de liberación más rápida, es decir, de un ciclo cívico más alto. ¿Por qué? Porque lo vamos a consumir enseguida. El menú ideal para un partido de baloncesto previo sería un inicio con una ensalada, continuar con algodidratos de carbono, bien sea una pasta integral, bien sea algo de arroz, bien sea algo de patata, y luego una proteína animal complementada con una horneación idealmente de verduras. Una verdura asada, una verdura a la plancha, una cosa que complementa esa proteína animal con el complemento vegetal.